Sonidos Bicentenarios Historia de la música en Costa Rica El programa de hoy se titula La historia de las bandas militares Les invito hoy a explorar la historia de las bandas militares de Costa Rica Para ello, nos serán útiles los libros El de María Clara Vargas, de las fanfarrias a las salas de concierto Música en Costa Rica en los años 1840 hasta 1940 Y otro de Pompilio Segura Desarrollo musical en Costa Rica durante el siglo XIX Las bandas militares Conversamos con María Clara Vargas acerca de los orígenes de las bandas nacionales María Clara, ¿cómo se encontraban las bandas militares entre 1845 y 1870? ¿Y por qué, bueno, este rango, verdad, de fechas? Sí, yo creo que lo interesante de las bandas es que en realidad son los grupos musicales más antiguos de Costa Rica La primera referencia que yo me he encontrado sobre música militar, sobre agrupaciones militares es de 1725 O sea, estamos hablando de la época colonial todavía ¿Pero por qué la fecha de 1845 es importante? Bueno, pues porque aunque había estos grupos, eran grupos bastante informales Digamos, dentro de la milicia, dentro del aparato militar Pero no eran tan formales En 1845, por primera vez, el Estado decide apoyar a estas agrupaciones por medio de un decreto Y este decreto lo que hizo fue contratar a una persona que se hiciera cargo de las bandas De ese aparato que se llamaba bandas, de esas agrupaciones que llamábamos bandas militares Sin embargo, a pesar de esa contratación, rápidamente José Martínez, que fue la persona contratada Un español que vivía en Guatemala Se fue y empezó, yo diría que hasta 1866 No es cuando empezamos a ver que realmente las bandas empiezan a estructurarse Durante casi 20 años, lo que va a estar pasando es que las agrupaciones siguen siendo pequeñas Desordenadas, informales, con directores que van y vienen Y sobre todo, grupos realmente muy, muy pequeños Que lo que probablemente permitían eran hacer ruido Llamar a la gente Porque cuando vemos cómo estaban conformadas esas llamadas bandas Eran un montón de redoblantes, o sea, de tambores, pífanos, o sea, especies de flautas Y uno que otro clarinete Entonces, ¿qué podían tocar esas agrupaciones? Probablemente eran nada más toques de ordenanza Lo que sí sabemos es que llamaban a la población a las actividades Porque también tenemos que recordar que muchas de esas personas no leían en esa época Entonces, de nada servía ponerlo en el periódico que ya empezaba a existir O hacer volantes Porque la gente igual no iba a poder leerlos Entonces, ¿cómo llamaban a la gente a una actividad? Por medio de las dianas O sea, las bandas salían a la calle y hacían ruido Esas agrupaciones hacían ruido Y el público, la gente llegaba De hecho, traje un comentario que hizo un viajero irlandés En 1858, Thomas Francis Meager Que visitó el país Y decía que en menos de 20 minutos se vaciaron todas las casas de San José ¿Cómo se vaciaron? Bueno, porque llegó un montón de... El estruendo de los tambores Convocó a la gente a esa actividad, a esa celebración O sea que entonces tenemos que casi que transportarnos a aquella época Donde las ciudades eran realmente muy pequeñas Donde la gente no tenía como ahora la posibilidad de leer, de escuchar radio Y que lo que las convocaba eran las únicas agrupaciones musicales existentes Que eran las bandas Esas agrupaciones pequeñitas y desordinadas Probablemente desafinadas Ahora, usted dijo una fecha 1866 ¿Qué pasa en esta fecha? Sí, en 1866 por primera vez Vemos después de todos esos 20 años de caos Donde venían y iban los diferentes directores Y donde las agrupaciones aparecían No desaparecieron nunca completamente Pero se volvían muy pequeñitas O les aumentaban los integrantes Pero no llegaban a ser verdaderas bandas En 1866 por primera vez Vemos también en los libros de Guerra y Marina En las cuentas Que aparece la mención de un director general de bandas Y ese director general de bandas va a ser Manuel María Gutiérrez Que es el autor de nuestro himno nacional Que él había sido primero tambor mayor O sea, de esos que salían a la calle a hacer ruido Y luego había sido director de una de las bandas Pero en 1866 aparece por primera vez La mención de que él es el director general de bandas O sea, también hay una intención De encargar a una persona Ya no solo de dirigir la agrupación Sino de conceptualizar Qué debían hacer los diferentes grupos Cómo debían estar integrados Y Manuel María Gutiérrez Empieza a preocuparse por varios temas El primero de ellos Son los instrumentos musicales Que realmente eran muy antiguos Estaban muy, muy, muy deteriorados Y entonces él compra instrumentos También se preocupa por tratar de mejorar La parte de la educación de los músicos Dándoles clase a él O poniendo a alguien a dar clase Entonces sí, al haber esta figura De director general de bandas Ya empieza a mejorar la situación Para las agrupaciones Y también vemos en esta época Más o menos hacia 1870 Que las agrupaciones ya empiezan a ser Mucho más grandes Ya no son 10, 12 personas Sino que llegan a tener 30, 40 personas Y además también tenemos los pagos Las cuentas de pagos Y entonces sabemos que ya eran bandas Con diferentes tipos de instrumentos Que entonces ya pueden tocar repertorio De, digamos, de la época Más bien, es acerca de los pagos Yo recuerdo que en su libro Precisamente aparece Creo que es el año 1866 Cuando el pago empieza a dividirse En seis categorías ¿Usted tiene algún dato ¿Por qué son seis categorías? ¿O cómo se distribuían? No, desgraciadamente Cuando hacemos historia Dependemos de los documentos Entonces hay muchas cosas Que uno quisiera saber más Pero realmente hasta el momento No hemos encontrado Que no quiere decir Que no existe el documento Puede en algún momento aparecer Y más bien, ojalá alguien Se entusiasme a seguir investigando el tema Pero por ahora Lo que encontré en ese momento Fue que se dividían en seis categorías Lo que sí tenemos que tomar en consideración Es que seguía siendo una época Donde ser músico de banda No era necesariamente Una decisión de la persona Sino que eran los niños pobres Que en las familias No tenían como darles alguna ocupación Que los incorporaban el ejército Y dentro del ejército Tuvieran o no habilidad musical Les enseñaban un instrumento Pero tampoco había profesores especialistas Entonces ese enseñar Era que la persona agarrara el instrumento Y empezara a tocarlo Y muchas veces Como se necesitaba un fagot Lo pasaban Tocaba clarinete Pero lo pasaban sin mayor consulta A fagot y empiece de nuevo O sea, era una época realmente complicada Para los músicos Porque no es como ahora Que uno estudia un instrumento Sino que lo que se necesitara Eso era lo que estudiaban Y también Bueno, había castigos físicos Eran tratados como militares Entonces había una situación muy complicada Para los músicos integrantes de las bandas Y eso realmente no va a cambiar En todo el siglo XIX Y mucho más allá Bien, ya nosotros tocamos dos figuras Muy importantes, ¿verdad? Es educador español José Martínez Después ya como director general de bandas Aparece Manuel María Gutiérrez ¿Quién le sigue? Digamos, ¿podemos construir esta historia De directores generales de banda? Bueno, muchas veces La persona que asumía la dirección De la banda de San José Era a la vez El director general de bandas La persona que le siguió A Manuel María Gutiérrez Que estuvo 21 años En el puesto Desde 1866 Hasta 1887 La persona que le sucedió Fue Rafael Chávez Torres Un compositor también muy importante Sobre todo por todo lo que compuso Para las bandas Él continuó con los esfuerzos Que había hecho Manuel María Gutiérrez De nuevamente actualizar los instrumentos De mejorar la situación de los músicos De ver si podía crear una especie De pensión para los músicos Y Rafael Chávez Torres También estuvo 20 años Pero le tocó una época muy interesante Porque fue la época Donde todos los gobiernos liberales De la época Definieron ciertas características Para el Estado Nacional Entre ellas darle apoyo a la educación Y fortalecieron también El aparato militar Y las bandas que eran parte Del aparato militar Fueron fortalecidas Pero también es la época De los ceremoniales Los grandes ceremoniales cívicos Es cuando se empieza a cantar Sistemáticamente el himno nacional En las ceremonias Se construyen muchos parques En esos parques se construyen kioscos Y por supuesto Las bandas eran parte De todo esto que estamos hablando Entonces las bandas También empiezan a tener Un papel protagónico En todo este ceremonial Pero también en el entretenimiento De las personas Entonces en esta época Más o menos Entre 1885 y 1890 Vemos una cantidad De acuerdos Circulares Órdenes Que reglamentan Cómo debían tocar las bandas Que también definen Un reglamento especial Para las bandas Señalan cuáles eran Los toques donde debían tocar Cómo debían comportarse Los músicos Que siempre eran muy criticados Por el desorden Por cómo se vestían Cómo se debían vestir también Y los uniformes Eran con los colores De la bandera Básicamente Con pantalón rojo Casaca azul Y botones dorados Entonces yo me imagino Tenemos que transportarnos A aquella época Pero nos podemos imaginar Fácilmente Que realmente Eran muy abstractivas Porque venían todos Con uniformes nuevos Los instrumentos También eran nuevos Y también es interesante Que esta época Coincide con un momento Donde los instrumentos Sobre todo de bronce Sufren mejoras Muy importantes En su funcionamiento Con la aparición De pistones Y émbolos Y diferentes cosas Que permitió Que esos instrumentos Fueran mucho más ágiles Ya no solo podían tocar Ciertas notas Sino que podían tocar Melodías Y además Con mayor sonido Entonces todo eso Lo va a hacer Mucho más atractivo Para el público Entonces ya a finales Del siglo XIX Las bandas Van a ser parte fundamental Del ceremonial cívico Pero también Del ceremonial religioso Y de las actividades sociales Porque como el país Seguía Sin tener Otro tipo de agrupación A pesar de Diversos intentos Pues las bandas Eran las que podían Tocar en los bailes En las galas En los picnics Tanto que Una de las quejas Importantes en la época Es que los músicos Estaban agotados Porque tocaban Todo el día Tocaban O sea Tenían que ensayar Tenían que tocar En las diferentes actividades Y en las noches Seguían tocando En este otro tipo De actividades sociales También por eso Aparecen Varios reglamentos Que empiezan A reglamentar Si los músicos Podían o no Utilizar Los instrumentos Para las actividades Privadas Y desde el momento Que aparecen Quiere decir Que se hacía Porque si no No hubieran necesitado Describirlo ¿Verdad? Entonces sí Creo que a Rafael Chávez Torres Le tocó una época Muy complicada Y muy intensa Y además Él era Además de director Era compositor También Entonces escribía Para las bandas Hacía arreglos Para las otras bandas Y le tocaba ver Supervisar Lo que hacían Las otras bandas De provincia Ya para esta época También teníamos Seis bandas ¿Verdad? Antes eran Tres Dos en San José Y una Por ahí más En Heredia Que aparecía Y desaparecía En Alajuela También Ya para finales Del siglo XIX Hay seis bandas Estables Rafael Chávez Torres También estuvo Veinte años Casi Bueno Manuel María Había estado Gutiérrez Había estado Veinte y un años Y Rafael Chávez Veinte años Lotz Llega en Mil novecientos siete Y su primera Preocupación Fue la formación De los músicos Porque Aún en el periodo De Chávez Seguía pasando Lo mismo Los chicos Que se destinaban A músicos Eran los que Las familias Dejaban ahí Pero Lotz Decide organizar Una escuela De música militar Que se establece En mil novecientos nueve Y que va a hacer Un cambio importante Porque por fin Va a haber una Una escuela De primeras letras Por así decirlo Para los Jóvenes músicos Y además Empieza a pedir Que sean más jóvenes A la hora de entrar A tocar Un instrumento musical También Ordena Amplía El repertorio Me imagino Que incorporando Bueno no me imagino Está todo En los En las diferentes Crónicas De los periódicos De la época Incorporando Mucho reproductorio Europeo De moda Los valses Que se tocaban Las polcas Arreglándolas Para la banda También haciendo Arreglos De las Óperas Áreas de ópera Entonces Todo el repertorio De moda En Europa Se tocaba acá Las bandas Ya desde Chávez Torres La banda de San José Tenía 65 músicos Y Estaba integrada Por muchos Instrumentos Entre ellos Instrumentos muy modernos Como el saxofón Que recién Se estaba Creando Y que en uno De los viajes De Manuel María Gutiérrez Por cierto Había traído varios Y a partir de ahí Costa Rica Los incorporó Tanto que se dice Que tal vez Costa Rica Es uno de los primeros Países en América Latina Que incorpora El saxofón En las bandas Por ese viaje Tanto importante Bueno Lotz Es una figura Controversial También porque Algunas personas Dicen que quemó Gran cantidad De música Entre ellas Música Compuesta por Compositores Costa Ricenses Sin embargo Yo no encontré Ningún documento Que lo dijera Pero sí Existe esta leyenda Pero existe la leyenda No podemos saberlo En todo caso Lotz También estuvo 22 años Lo que pasa Es que sí Estuvo como Dos periodos El primer periodo Fue de 1907 A 1914 Cuando decide Irse a Europa Muy mal momento Iniciando la primera guerra mundial ¿Verdad? Y entonces En ese momento Lo sustituye Roberto Cantillano Por un poquito Y luego Regresa Lotz Y vuelve a asumir La dirección general De bandas Sin embargo En esta segunda etapa Él pareciera Más interesado En un nuevo proyecto Que fue Una orquesta sinfónica Que bueno Que no tuvo Que vivió Por un poquito Tiempo Pero que tuvo Problemas Al final Entre ellos Problemas importantes De presupuesto Pero entonces Él como que Ya no pareciera Tan interesado En esta época En las bandas Y luego En 1929 Fue sustituido Por Roberto Cantillano Una persona Interesante También Que había estado A cargo De la banda De San José Pero que además Había tenido Un papel Muy importante Alrededor de esa Misma época Junto con Julio Fonseca Y Daniel Zúñiga José Daniel Zúñiga Porque ellos Bueno En una conversación Que hubo En esta época Una discusión Una conversación Sobre cuál era La música nacional Ellos dijeron Bueno Hay que ir A buscarla Porque es La de Guanacaste Y entonces Cantillano Fue parte De este pequeño Equipo Que fue a Guanacaste A recoger Eso que ellos Llamaban La música nacional El ritmo Nacional Entonces Cantillano Luego Cuando asume La dirección General De bandas Durante Casi Diez años Va A cada año A hacer Una cantidad Importante De conciertos De música Nacional Y muchos De ellos No todos Pero muchos De ellos Fueron Interpretados Por las bandas La banda De San José En algunos casos Alguna otra banda Que venía Así que Creo que Su papel Es realmente Interesante Porque Puso En el Repertorio Costarricense Por primera vez En la mira Porque se había Estado tocando Siempre se tocaba Pero aisladamente Pero en esta década Entre 1929 A 1930 Y algo Son conciertos De música Nacional Todo el Repertorio Todo el Todo el programa Del concierto Era dedicado A la música Costarricense Sonidos Bicentenarios Historia de la música En Costa Rica Asimismo Se destacan Los comentarios De Rafael Chávez Torres Acerca de la situación De los músicos De bandas En los finales Del siglo XIX Escuchemos En 1887 Rafael Chávez Se quejaba Que tenía un problema Porque no tenía Quienes integraran Su banda O sea Muchos se habían ido Y él decía En las memorias De Guerri Marina Por regla Por regla general Por regla general Y le piden 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 A sus hijos trabajaran o estudiaran para albañiles u otros oficios que sí les iban a dar un buen salario. Entonces, siempre los integrantes de las bandas militares eran no necesariamente los que tenían mayores posibilidades, mayores condiciones musicales, sino los que entraban ahí y entonces les enseñaban casi que por imposición un instrumento. Y para terminar el programa, María Clara Vargas opina sobre la institución musical más antigua de Costa Rica. Las bandas actualmente están celebrando casi 174, 175 años. Sin embargo, podemos decir que las bandas tienen 120 años más porque el primer documento que he encontrado yo sobre las bandas militares es de 1725. Y es muy interesante porque en ese momento se celebraba la subida al trono de Luis I y las cajas clarines y cheremías fueron las que convocaron a la gente a estas celebraciones reales. En ese momento, la descripción de la fiesta decía que iban tambores y pífanos de los diferentes cuerpos. Primero decía, iba el portero. ¿Qué es el portero? Bueno, la persona que abría la... Seguíanle las justicias y músicas de los naturales con separación y orden. Y después, la música de batallón. Y enseguida, los caballeros. Cerrando la comitiva, iba el gobernador. Y este comentario es de 1725. O sea, que en este momento las bandas podrían estar celebrando, o en el año del bicentenario, las bandas podrían estar celebrando casi 300 años. Y convirtiéndose así en una de las instituciones más antiguas del país. Como ejemplo musical, hemos escogido la pieza del compositor cubano Guido López Gavilán. Su obertura, Bandida, interpretada por la Banda de Conciertos de San José, en el disco grabado en el año 2018 y dirigido por el compositor costarricense Eddie Mora. La Banda de Conciertos 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 La Banda de Conciertos